Y vino Marisa y me dijo, ¿qué vas a comprar? Voy a comprar los tres camiones, ¿y por qué no compras algunas máquinas? Y hoy Marisa, porque está complicado, si digamos en realidad, cuánto hace que no compramos, yo no sé si con esta recaudación vamos a poder aguantar lo que vos querés hacer. Y me dijo, aprende a confiar en la gente, Gustavo, la gente va a acompañar. Y en ese trayecto, y por ahí para dar algunos ejemplos, compramos, más o menos a modo de ejemplo, ¿no? Tres camiones Volkswagen, un utilitario Reloj Kangoo, cinco automóviles Volkswagen Power, una pick-up Toyota Hilux, dos utilitarios Renault Master que fueron equipados como ambulancia, un utilitario Kangoo como ambulancia, cinco automóviles Volkswagen Tren que fueron utilizados para la patrulla comunal, dos utilitarios Kangoo que fueron como ambulancia a cada una de las localidades, cuatro camiones Iveco, un tractor de 95 caballos de fuerza, dos acoplados tanques regadores. En el ejercicio 2010 seguimos comprando ambulancias, dos, pero también compramos cinco camiones gas que le compramos en ese momento a la municipalidad de Seiza, tres motoniveladoras Levoy, una retroexcavadora Terex, cinco camiones Fiat Iveco, una minicargadora Bocat, dos minicargadoras Bocat. Y así vamos pasando hasta lo último que entregó la intendenta municipal la semana pasada que totalizan una compra de dos millones y medio de pesos lo de la semana pasada que es una motoniveladora Michigan, una pala retroexcavadora Michigan, un tractor, un tanque regador y una cortadora de pasto. En realidad desde ese camión que habíamos podido comprar entre el 2001 y el 2007 y que cuando nos tocó asumir debíamos la cuota del crédito, el municipio de Cañuelas entre patrulleros, ambulancias y maquinaria compró en los últimos cinco años más de 100 vehículos. Así que fíjense si acompañó la comunidad de Cañuelas y acompañó con el pago de casas porque nada es fruto de la casualidad. También decir puntualmente que los primeros tres camiones, esos tres primeros Volkswagen que están nuevos y todavía están funcionando, los compramos a crédito. El resto de los más de 100 vehículos los compramos de contado y sin contraer deuda para el municipio. Los compramos con las tasas que los vecinos fueran pagando. Y aún en este año difícil, digamos, la intendenta municipal entregó entre patrulleros en los últimos tres meses y las máquinas que entregó la semana pasada más de 2.800.000 pesos en compra de vehículos.